Esta es una familia robot, pero su pareciera muy hábito. Hoy tiene un papá muy inteligente. Es un ser un niño. Un abuelo muy divertido. Una mamá muy buena. Deja de estar con un hijo y una hermanita que no para de jugar. Gracias. ¡Vale, Poli! ¡Vale, su familia! ¡Vamos a ver el día! ¡Vamos a ver el día! ¡Susosías! ¡Epicent! ¡Susosías! ¡Susosías! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sinfo! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. I guess it's... No, no. 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 No, no.